No sé por dónde comenzar Fue un día común y corriente Noche, sol, arena y el mar Tú llegaste como la corriente Al verte llegar Fue como volar Así me flechaste Dale, soy tu voz Que mi corazón Hoy vuelve a caer por ti Me quiero quedar Contigo Vamos a escapar Del ruido A tu lado cuento Perderme y llamar No es suerte Porque mi mapa lo he encontrado en ti Me quiero quedar Contigo Vamos a escapar Del ruido A tu lado cuento Perderme y llamar De suerte Porque mi mapa lo he encontrado en ti Pon la hora, yo en lugar Tal vez siete y cuarto en las estrellas Que importa que digan los demás Si tomas de mi mano No hay problema Al verte llegar No como volar Así me flechaste Tal vez fue tu voz Que mi corazón Hoy vuelve a caer por ti Me quiero quedar Contigo Vamos a escapar Del ruido A tu lado cuento Perderme y llamar No es suerte Porque mi mapa lo he encontrado en ti Me quiero quedar Contigo Vamos a escapar Del ruido A tu lado cuento Perderme y llamar No es suerte Porque mi mapa lo he encontrado en ti Tal vez fue tu voz Que me enamoró Tal vez tu manera de caminar Tal vez fue tu voz Que me enamoró Tal vez tu manera de caminar Al verte llegar Fue como volar Así me flechaste Tal vez fue tu voz Que mi corazón Hoy vuelve a caer por ti Me quiero quedar Me quiero quedar Contigo Vamos a escapar Del ruido A tu lado cuento Perderme y llamar No es suerte Porque mi mapa lo he encontrado en ti Te quiero quedar Contigo Vamos a escapar Del ruido A tu lado cuento A tu lado cuento Perderme y llamar No es suerte Porque mi mapa lo he encontrado en ti A tu lado cuento Perderme y llamar No es suerte Porque mi mapa lo he encontrado en ti Porque mi mapa lo he encontrado notificado en ti Más 이거는 mi mapa lo he encontrado en ti Si opinas Puede que mi habla Para que mi mapa lo he encontrado en ti